Una facilidad para algunos pocos y un completo infierno para otros La plancha es uno de los elementos más difíciles de la calisteña Por suerte para vos existe este video En el cual te voy a decir 3 tips, poniéndolos a prueba Para siempre mejorar en plancha Lo primero que tenemos que identificar para mejorar en la plancha es nuestra debilidad Y capaz que te preguntas, ¿Cómo me doy cuenta yo de cuál es mi debilidad? Bueno, respuesta sencilla, entrenando Por ejemplo, es muy probable que lo que te pueda pasar Es que puedas mantener, por ejemplo, una progresión O puedas mantener la plancha durante varios segundos Pero no puedas, por ejemplo, hacer un press o una negativa para llegar a esa plancha En ese caso ya identificaste tu debilidad, la fuerza dinámica Ahora, si ni siquiera podés mantener una plancha y te cuestan mucho las progresiones El problema puede radicar en una falta de básicos o acondicionamiento de los músculos El segundo tip se encuentra dentro del primero Que es básicamente dominar los básicos y la base del empuje de la calisteña ¿A qué me refiero con esto? No esperes poder hacer una plancha o poder hacer una progresión de la plancha Si todavía no tenés, por ejemplo, un paro de mano O una lagartija o hunt and pull up en paro de mano O una subida o press a paro de mano La plancha en ciertos aspectos es similar al front lever No esperemos tener un buen front lever si no tenemos unas buenas dominadas O una buena base de fuerza de tracción Si nosotros no tenemos dominados los básicos de empuje No podemos soñar con una plancha Ahora, vos te estás preguntando, ¿Cuáles son los básicos del empuje? Bueno, en lo personal me gusta dividirlo en dos aspectos El primero, el básico básico Que son básicamente los fondos, las artijas y todo lo que viene siendo, digamos, repeticiones básicas En el caso de los fondos, por ejemplo, tener fondos con cierto peso O varios fondos con cierto lastre encima Y el otro tipo de básicos es el básico más específico para la plancha En este caso, el básico principal sería el paro de mano Y junto con eso, todos los básicos que vienen después Pipe push-ups, prece de paro de mano Hand-tamp push-ups, preces en tuck, 90 degree, etc. Ahora, una vez que tengo identificado cuál es mi habilidad Y tengo cierto conocimiento de cuáles son mis básicos en calistenia Lo único que queda es empezar a entrenar Pero acá es cuando tenemos que ser más cuidadosos ¿Por qué? Bueno, por la simple razón de que muchas veces no sabemos cuáles son los ejercicios que tenemos que hacer Cuando hablo con personas que están iniciándose en el mundo de la plancha Muchas veces me doy cuenta que no saben, digamos, ordenar muy bien su entrenamiento de plancha o de front Mi recomendación es que siempre arranques por el ejercicio que más te cuesta Imaginémonos una persona principiante la cual quiere arrancar a entrenar plancha Y tiene una base muy buena de básicos de empuje Este principiante va a arrancar a hacer, por ejemplo, su rutina de plancha Con el ejercicio que más le cueste En este caso, y dando un ejemplo, los preces en tuck Entonces, ¿cuál va a ser su primer ejercicio que va a hacer dentro de la rutina? Los preces Y acá tiene cientos de posibilidades O un prece completo O puede hacer, por ejemplo, mini preces O también puede hacer una combinación de las dos Todos nuestros entrenamientos van a depender de varios factores Como por ejemplo, nuestro nivel La fatiga que hayamos acumulado en los demás entrenamientos Cuánto hayamos descansado Cómo nos sentimos ese día Entre muchísimos otros aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de entrenar Ahora, no confundamos factores que pueden condicionar un entrenamiento con excusas Si bien siempre hay cosas que nos pueden hacer sentir peor en el entrenamiento Lo mejor es siempre dar el 100% que nosotros tengamos Porque te aseguro que esos días que vos te sientas más pesado o más cansado Son los días que más van a contar y que más aprendizaje vas a hacer ¿Suscríbete al canal? Los nämlichi Sí ¡Suscríbete al canal! lo que vieron ahí fue la primera serie tengan en cuenta que estoy en la semana de descarga y hago ejercicios mucho más fáciles entre comillas, por ejemplo utilizo mucho más lavanda y bajo un montón más las progresiones bueno ese es el segundo ejercicio de hoy y como digo la verdad que me siento bastante pesado no sé si es por el calor, si porque no dormí tan bien no lo sé pero me siento como si pesara 40 kilos más y supongo que tiene que ser en cierta forma por una sobrecarga que vengo llegando los últimos mesociclos entonces estos días de descarga me van a servir bastante y aparte voy a aprovechar de hacer ejercicios más básicos o más de principiante entre comillas para no abandonar y tampoco darle demasiado estímulo en un día de descarga no 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 Bueno gente terminamos el entrenamiento de hoy Si soy sincero la verdad no salió como yo esperaba para nada Me sentí pesado en todo el entrenamiento Sobrecargado, adolorido En ciertos puntos hasta me dio hasta sueño Pero lamentablemente es lo que toca, es lo que hay Muchas veces cuando vemos videos o cosas en las redes sociales Nos muestran lo mejor de lo mejor Y si bien estoy de acuerdo con eso También estoy de acuerdo que tenemos que mostrar la otra parte La parte mala, la parte fea, los días que te sentís cansado Pienes que hayas hecho todo bien Hayas descansado bien y hayas hecho todo lo que tenías que hacer Igual así te va mal Siento que esos días también se tienen que mostrar Bueno terminamos por hoy y eso Y mientras te dejo un cámara rápido de lo que fue un poco del estiramiento Te voy a confesar que sí Si bien el entrenamiento no fue lo que yo esperaba Aún así di todo lo que pude Y eso es lo que me deja contento Si bien como dije 6 veces ya El entrenamiento no fue lo que yo esperaba Es por esa misma razón que van a ver el entrenamiento de mañana ¿Qué toca mañana? Mañana toca front Y sí, aunque no lo diga explícitamente Realmente me bajonea tener estos tipos de entrenamientos Así que decidí distraerme un poco jugando a mi super juego favorito Dos palos de morir Bueno Hoy es el segundo día En realidad ya me levanté hace rato O sea tuve que grabar todo esto Como si me hubiera levantado recién Así que vamos a hacer el pre-entreno Directo al entrenamiento Este es el outfit de hoy Si bien la misma camiseta que allá Pero el pantalón está diferente Acá está short Bueno gente vamos con la primera serie de hoy Como estoy en semana de descarga Claramente los pull ups a touch Son un poquito menos Va a ser por ejemplo Tres o no Cuatro series perdón De siete pull ups a touch Probablemente como sigo calentando un poquito En las siguientes series Si pasa a ser un poquito más Por ejemplo ocho o nueve a touch Bueno gente claramente Como estoy en semana de descarga No voy a poner peso en mis tobillos O agregar peso Eso que no hay por ejemplo Es una pull up A cuatro segundos arriba Después otra Tres segundos Y después con dos Y después con un segundo Vamos a hacer tres series de estas ¿Qué? ¡Claro? Sí, es una peli mía Y después la otra Gracias. Bueno gente, ese es el final del entreno para ustedes, porque a mí todavía me falta una serie. También hice unos combos y los subí a Instagram, así que vayan a verlo ahí. Bueno gente, terminamos el video por hoy. Estoy acá cenando y editando el video. No sé la verdad qué decir, creo que si bien el entrenamiento de plancha no salió como yo esperaba y no me fue tan bien. El entrenamiento de front no estuvo muy bueno y la verdad que salieron las cosas demasiado, demasiado bien. Voy a cenar y quiero decir que los días que tengan un buen entrenamiento, los días que se sientan pesados, pero no igual, no abandonen o no piensen en abandonar, porque es lo que después en serio les va a dar los frutos para que ustedes puedan seguir avanzando en el deporte. Nada más que decir, chau.